Un hombre identificado como Manuel Arturo Sepúlveda Mendoza, de 34 años, fue asesinado a la madrugada de hoy en el barrio San Martín del municipio de Aguachica. El hecho se registró mientras la víctima departía en una fiesta de este municipio cuando fue atacado a bala por un sicario. Cabe anotar que el sujeto tenía detención domiciliaria por el delito de hurto. Un hombre fue asesinado a bala a la madrugada de este lunes en el barrio San Martín, en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar, en medio de una fiesta. Se trata de Manuel Antonio Sepúlveda Mendoza, de 34 años de edad, el cual fue abordado por un sujeto que sin medial palabra alguna le disparó dejándolo malherido. De inmediato la ciudadanía auxilió a Sepúlveda Mendoza, el cual luego fue llevado al hospital José David Padilla Villafañe de esa localidad, en donde no aguantó y murió. Las autoridades llegaron al centro de salud e hicieron una inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en el municipio de Aguachica. De acuerdo con las autoridades, la víctima tendría detención domiciliaria. Además, se conoció que para el año 2017 fue desarticulada una banda dedicada al robo y a la piratería terrestre en Santander, conocida como Los Moncayos, en la que hacía parte Manuel Arturo Sepúlveda. En su momento, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra seis señalados integrantes dedicados al hurto a residencias.